Mientras algunos productos de la canasta básica han experimentado una leve disminución en sus precios, otros continúan muy elevados en esta temporada navideña. Así lo informan comerciantes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Se estima que las carnes de pollo, cerdo y res, las más consumidas por los dominicanos, experimenten un costo aún más elevado del que actualmente registran. Así lo informaron diversos comerciantes. Yo sé, del pollo yo sé que ha subido. Esta semana ha subido 4 pesos, el lunes subió 2 y el miércoles subió 2. Siempre en diciembre pasa eso, ha entrado y siempre, siempre lo suben. Y todavía sube más. El cañal ahora mismo está a 60 pesos la libra, la derreta a 95, que todavía sigue igual el precio. No se sabe si dentro de 10 días pueda subir y ponerse más cara. Vendedores de plátano critican la dinámica que implementó el gobierno para vender este rubro a 7 pesos. Entienden que el producto no está escaso para estar tan elevado su precio. Es que aquí se está exportando todo el producto bueno. Todos los productos buenos los están exportando en este país. Y se está trayendo el malo al mercado. Y los productos aquí están en manos de dos o tres personas. La mayoría de todos los productos agrícolas están en manos de los ricos aquí. Mientras que amas de casa dicen que van al mercado a hacer sus compras buscando ahorrarse un dinerito. En cuanto a los vegetales han reducido su costo. Estos son los detalles hasta el momento. Yo vuelvo con ustedes al set de noticias. Gracias, gracias compañera.